También Nueva Alianza le quiere hacer la competencia a Netflix con una miniserie. El partido presentó un avance de la decisión de Betty que hace en referencia a Ricardo Anaya y a Andrés Manuel López Obrador. Así, Nueva Alianza, que está en alianza precisamente con el PRI y con el Verde Ecologista de México rumbo a la presidencia. Betty, ¿qué tienes? Betty tiene una cita con el destino. Su tiempo se agota y no habrá marcha para acillar. Un drama basado en hechos y personas reales. Papá, mamá, les presento a Andrés. Tan reales que cuando conozcas a Betty, descubrirás que en realidad nos cuenta nuestra propia historia. Un tal Ricardo. Renunciará Betty a la persona correcta por lo que diga la gente o descubrirá que ella tiene la última palabra. Son tres capítulos que no te puedes perder antes del primero de julio. No solo es tu vida, mi amor, es la de todos. No, 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 no. Colpe usted, pero Betty no se ve de 16 años, se ve de mi edad, se ve de unos 35. O sea, que tiene 35 y sigue viviendo con los papás, pues, ¿qué le pasa? Oye, no, pero para que veas la imagen, la idea, el concepto que tienen del populacho mexicano. Vamos a hacérsela como novela.